El tráfico en las vialidades del centro de la ciudad, como primera iniciativa estuvimos observando el tráfico vehicular sobre la calle César López de Lara, que es uno de los puntos más congestionados al ser uno de los accesos más recurrentes y por el que se dirigen las unidades de transporte público, las líneas de camiones. Se hizo ya un estudio técnico que llevó a cabo la delegación de transporte público para buscar que se incorporen por la calle Tamaulipas hasta la Quiles Cerdán y su salida sea ya por la paralela que es por la que habitualmente salen. De esa manera podemos desconocionar a López de Lara por una parte, integramos de mejor manera el paseo de la cortadura al primer cuadro de la ciudad al llevar el transporte público hasta ese punto, que es una distancia relativamente corta, estamos hablando de dos cuadras. Y lo más importante, incentivamos la inversión en los inmuebles que están en ese sector, en esa zona. ¿Qué vialidades estarían quedando libres en el estudio? El accesarlo a López de Lara al trasladar el ingreso de las unidades por la Quiles Cerdán y saliendo por la Isauro Alfaro. Entonces de esta manera esas dos cuadras y una más hacia la isleta, vamos, es una zona en la que buscamos incentivar que haya más inversión, que haya más apertura de negocios, de oficinas inclusive, o vivienda.